Un córner es una cosa que hacen los jugadores y chutan para defender, porque están muy adelante los jugadores del otro equipo, pues la echan fuera y un córner se saca desde la esquina. Hay cuatro puntas en el campo, un equipo saca en dos puntas y el otro equipo saca en otras dos. Un córner es cuando un niño, o sea, el portero puede sacar, el niño le da en la cabeza y se va directo a la banderita que está ahí en el córner. Un córner uno, uno tiene que tirar en un huequecito, hay un huequecito, hay algo recto con un cuadradito eso que se tira. Es cuando el portero se hace así y lo mete por ahí y luego el equipo del contrario, el que luchamos, pues pone en la esquina el balón y lo tiene que chutar.